Estamos en el Rosedal de Palermo, una obra de Benito Carrasco y desde aquí queremos mandarle un gran saludo a Sonia Bergman que es la principal especialista en historia del paisaje y en paisajismo argentino. Les recomiendo sus libros como bibliografía, diría casi obligatoria para cualquiera que se quiera interiorizar sobre nuestros espacios verdes. Sonia Bergman tiene obras sobre Charles Tice, padre Charles Tice I, un libro fenomenal. Tiene un catálogo famoso de una exposición que hizo en el Centro Cultural Recoleta de todos los parques que hay en Buenos Aires y recientemente pude adquirir una obra que les recomiendo que es El Hijo de Tice, que es responsable de un sinnúmero de espacios verdes que hay en Buenos Aires, como el Parque Chacabuco, la Plaza San Martín. De manera tal que aquí desde el Rosedal les saludo para Sonia, que seguramente hubiera querido participar, pero Sonia va a nuestra solidaridad también porque el gobierno de la ciudad le hizo un juicio a una profesora universitaria de nuestra Universidad de Buenos Aires por impedir que una ampliación del subth dañe una plaza y unos árboles históricos de nuestra ciudad. Entonces está soportando una profesora un juicio millonario por parte del gobierno de la ciudad que ya le hemos pedido muchas veces a la reta que termine con ese juicio a una profesora. Pero por suerte se ha salvado la estación de subth y se ha hecho del otro lado, la que ustedes conocen hoy como Facultad de Derecho, no se hizo irrumpiendo en un espacio verde. Bueno, nuestra solidaridad para Sonia Bergman desde nuestros alumnos aquí de Patrimonio Público y con la presencia también de Tulio Dermida, que es un amigo que siempre nos visita, desde el Rosedal. Así que un beso grande.